También que se han hecho presentes aquí, de que he estado bien, ah bueno, vengo del Estado portuguesa, porque he celebrado estos 10 años de revolución, ¿cómo se ha hecho realidad la revolución bolivariana a ti, a tu familia, a tus vecinos? ¿Cómo se han manejado? Bueno, todo bien, con mi comandante nombre, hasta la muerte. ¡Viva Lucidia Wilma Catro, portuguesa! ¡Viva! Bien, ha sido parte de las expresiones de los ciudadanos que se han hecho presentes aquí en el puente. Yacuna, muy buenas tardes, ¿me da su nombre y su apellido? Me llamo Kelly Salvatierra, representante estudiantil de la Universidad Experimental Rómulo Gallego, Estado Huarico. Hoy estamos aquí apoyando al presidente, diciéndole sí a la enmienda constitucional, diciéndole sí, Chávez se queda. La Rómulo Gallego, en conjunto con el trabajo del profesor Luis Enrique Gallardo, le ha puesto siempre pies en tierra con la revolución, diciéndole al presidente, en Huarico, manda Chávez y manda William Lara. En Huarico le demostró al presidente que sí somos revolucionarios, que sí seguimos siendo revolucionarios. Le dijimos no a los traidores. Hoy la Rómulo Gallego sigue presente y siempre consecuente con el presidente. Y todos decimos ¡U.A. Chávez no se va! ¡U.A. Chávez no se va! Y a todas las muestras de alegría de todos los venezolanos que se han congregado como uno solo, como un solo poder, el poder popular que se ha hecho presente el día de hoy en la avenida Urganeta, celebrando estos grandes diez años de revolución que han tenido grandes sucesos y grandes logros. Las misiones sociales, la consolidación del poder popular, grandes obras para garantizar una mejor calidad de vida de los venezolanos. Nosotros nos mantendremos aquí, pues hay diferentes puntos a lo largo de la avenida Urganeta, donde estaremos presentes para llevarles a ustedes el desarrollo de esta gran fiesta nacional con los diez logros de la revolución. Por ahora, retornamos a los estudios. Adelante.